Comenzamos con los temas del día de hoy. Lo primero prometido es esta encuesta que generó alguna especie de controversia, una polémica importante, ¿no es cierto, Diego? ¿Beso sí o beso no? Estamos hablando de beso en la boca. Vamos a ser más específicos. Beso en la boca, piquito. Nosotros lo dejamos medio abierto. ¿Cómo qué? Como beso en la boca. Y generó mucha controversia. Entonces hicimos una encuesta. ¿Hay que darle un beso en la boca a los chicos? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinas? A ver, veamos qué opina la gente y después nosotros contamos algunas de las cosas que opinaron a través de nuestro Facebook. Contame qué opinás de los besos en la boca entre los padres y los chicos. Creo que en la justa medida la realidad, digamos, es que es un síntoma de amor inmenso. Exclusivamente eso. No pasa nada. No te voy a decir mucho más. Está bien. ¿Y el tema del contagio? Es lo mismo, digamos. Es igual que si tenés una gripe, tratás de no besarlo en la boca, en el cachete o en cualquier lado. Hay que cuidarse y lavarse las manos. Bueno, ¿qué opinás de los besos en la boca? Bueno, yo soy una madre que da besos en la boca. Así que, bueno, yo opino que está bien hasta determinada edad. O sea, cuando los chicos empiezan a... Yo creo que los chicos ponen su propio límite. Ya empiezan a darles vergüenza. Pero yo por ahora te doy pisos en la boca. Mi hija cuando llega a la puerta del colegio me pone el cachete. Pero en casa me lo da. Así que, bueno, nada. Yo creo que están bien. Me parece que es natural también, ¿no? O sea, el chico actúa de forma natural. No le tenés por qué cortar cosas que son naturales. No, en nuestra casa no estamos de acuerdo entre los picos. Entre nada, digamos. Es más, en el jardín los chicos entre ellos se dan picos. Y trato de explicarle a mi hija que no. O sea, los besos se dan en la mejilla, no en la boca. Mi mujer lo hace con mi hija. Con ellos yo lo veo bien el sentimiento de cariño entre mujeres. Ahora un padre a mí no me sale. No, no. Trato que no. Quizá cuando son chiquitos es como que te nace más. O no es que te nace, pero los chicos a veces intentan y al ser bebés. Es como que pasa y lo he hecho. Pero a medida que van creciendo es algo que ya no me causa. Me parece que ya está bueno marcarles. Que, bueno, eso se da en veranes en la ocasión y explicarles un poco el tema. Muy bien, y aquí tenemos impresas algunas de las respuestas. Como se dan cuenta, hay opiniones de todo tipo, ¿no es cierto? Hay posturas de todo, un abanico de posturas en este caso. ¿Empezá o sí querés? Dale, nosotros les vamos a contar qué es lo que nos dice y después yo les voy a hacer la conclusión. Del pediatra. Del pediatra. Muy bien, muy bien. Yo voy a ir por el lado de las respuestas que opinaron más en contra y Daniela más a favor. ¿Te parece? Me parece fenómeno. ¿Empiezo yo? Dale, es una lección, hay miles y miles de comentarios. Dale, empezá. Mirá, y acá en realidad había elegido otro, pero te voy a contestar a ese porque acá Noelia dice... ¿Asco? ¿Por quién? ¿Por vos o por tu hijo? No lo entendí. Cada uno tiene una crianza y opiniones distintas a las cuales respeto, pero me parece que la palabra asco es un poco errada. Toma. Ahora decime vos. Luciana, no puedo creer la cantidad de adultos contestando como niños. Hablemos de bebés y sus padres. Por favor, qué barbaridad. ¿Es esa de abuso? ¿Qué les pasa? Pobre los hijos que los padres que tienen un pensamiento tan antiguo, si querés. Muy bien. Analia, te cuento que dice que esto es un gran debate. Tiene que ver mucho con lo cultural y las costumbres de cada lugar. Y si es verdad que cada uno debe tener conciencia de los gérmenes que tiene en su boca y si quería que su hijo los tenga también. A mí me costó entender y a mi marido aún le cuesta, pero es algo que cada uno debe plantearse en el seno de la familia. Bien. Bueno, Pablo, acá tenemos un varón. Es un abuso. Papás, estundie bien el tema antes de responder de una forma caprichosamente egoísta. Yo no voy a explicarlo. Tengan en cuenta el aspecto psicológico, fisiológico e higiénico. Y te cuento que Nilda dice, no tiene ninguna connotación sexual. Eso, en todo caso, está en la mirada de los de afuera. Como cuando una madre amamanta, pero siempre hay algún degenerado suelto que mira lo que no debe. Bueno, como verán, tenemos un montón de cosas. Gente a favor, gente en contra. Y a veces uno se cuestiona. Cuando vimos esta encuesta, que opinaron muchas, muchas madres. Tenemos páginas y páginas. Hablando con infectólogos, y esto debo hacer la salvación. Llamé a infectólogos. No lo puse para no ser tan extenso. No lo pusimos al aire. Es, indudablemente, hay un riesgo un poco más aumentado de tener alguna infección. Tanto como por nuestras secreciones respiratorias, como por nuestras secreciones salivales, existen virus y bacterias que están ahí, por ahí de siempre o por ahí circunstancialmente. Entonces, si vos me preguntas, Diego, hay un poquito, aunque sea poco, más riesgo de tener infecciones en el bebé, si yo le doy un beso, y cuando hablamos beso, vos decías que es piquito o... Y bueno, y ahí también es un terreno espinoso. Un piquito que apenas toco y me voy, bueno... Es complicado, porque si no, también vos decías recién el tema de las secreciones. Y a veces uno le besa las manos, y después el bebé con esas manos también se las puede llevar a la boca, ¿no es cierto? Bueno, por eso es tan importante el lavado de manos. Pero, ¿qué es lo que les digo yo? Bueno, como primera fase, ¿puedo disminuir un poco el riesgo de infecciones si no lo beso en la boca? Sí. Ahora, si lo beso en la boca, ¿estoy cometiendo un acto criminal? No. ¿Consejo médico? Podés demostrar el amor de otras formas y besarlo en la boca no me parece indispensable, ya que aumenta un poco, tampoco sabemos cuánto, el riesgo de infecciones. Ahí está, ni más ni menos. Y del abuso no hablamos porque no tiene nada que ver con eso, absolutamente afuera lo dejamos. En esto lo bueno, digamos, había algunos comentarios sacados. Lo bueno, y queremos repetir el espíritu de Facebook, de TV Crecer, y eso está re bueno, entren porque van a ver estas opiniones. Siempre tratemos de opinar con respeto al otro, el otro puede no estar de acuerdo, pero nuestra página es una página donde tenemos más de 60.000 personas que están opinando y pueden opinar lo que quieran siempre y cuando, de un respeto adecuado. Y lo lindo es enriquecerse las opiniones de los demás. Exactamente, uno conoce las otras opiniones y arma un espectro mucho más interesante. Vamos a hablar ahora, entonces, ¿vamos a la pausa o seguimos? No, vamos a hablar entonces de la importancia del calcio y la vitamina D durante el embarazo. Perfecto, ya opinamos mucho, así que vos presentamos. Bueno, vemos la nota entonces y después charlamos. ¡Gracias! ¡Gracias!